Muy, muy buenas tardes, gracias por su preferencia y por estarnos acompañando. Los saluda Rubén Labastida. Hoy tenemos una entrevista muy interesante, lo habíamos comentado desde el inicio del programa, con la licenciada María Fernanda Olvera Cabrera. Ella es directora general del Instituto de la Juventud del Distrito Federal. Hoy, por cierto, se llevó a cabo un convenio muy interesante que va a ser de gran provecho para los jóvenes, en colaboración con la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo, con el que serán beneficiados aproximadamente 850 jóvenes. ¿Qué tal, cómo está? Muy buenas tardes, licenciada María Fernanda Olvera Cabrera. ¿Qué tal, Rubén? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de ABC Radio. Pues agradecemos, al contrario, el que nos haya tomado la llamada, y nos da mucho gusto dar esta buena noticia de que hoy se firmó hace un ratito el convenio de colaboración con la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. ¿Cómo es que van a ser beneficiados? Pues aquí tengo que 850 jóvenes, ojalá puedan ser más. Así es, Rubén. Mira, te comento que este es un convenio para nosotros, para el gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de la Juventud. Es importantísimo, es un convenio que se lleva a cabo con el gobierno federal, con la Secretaría de Educación Pública, a través de CECATIS, efectivamente la Dirección General de Capacitación al Trabajo. Y es que en esta ocasión nos da muchísimo gusto comentarte que estamos superando la meta. Es decir, respecto al 2013, el Instituto de la Juventud logró beneficiar, igualmente a través de los CECATIS, a 326 jóvenes. Eso fue un éxito el año pasado, y derivado de ello fue que jóvenes, sus papás, y a través del trabajo que hacen nuestros tutores sociales voluntarios, que tenemos operando una red de 250 tutores en la Ciudad de México, pues nos indicaron y nos pidieron y nos solicitaron, ya a manera de demanda ciudadana, que este convenio se ampliara, de manera que pudiéramos, por supuesto, capacitar a más personas jóvenes. Entonces, es así que llevamos trabajando cerca de un año en la creación de este convenio, que ya se formaliza, y que efectivamente hoy por la mañana dimos la noticia, que ahora aumentamos de 326 del 2013 a 862 jóvenes, que serán capacitados en seis planteles CECATIS, en diferentes oficios, desde estilistas, chefs, panaderos, mecatrónica, en refrigeración, por ejemplo, en reparación de teléfonos celulares, en mecánico, por ejemplo, en recepcionista, estilista. Son una serie de oficios que ofrecen los CECATIS alrededor de sus 32 planteles en la Ciudad de México. Y pues para nosotros, como gobierno de la ciudad, es un motivo de satisfacción, es un motivo de celebración, sin duda, porque estamos atendiendo, en primer lugar, a una demanda que nos solicitaron los propios jóvenes, y en segundo lugar, estamos, de alguna forma, fortaleciendo el área de capacitación al empleo, que es una de las demandas número uno para las personas jóvenes en esta ciudad, y por supuesto que esto impacta de manera muy positiva en el índice de personas jóvenes que no se encuentran ni trabajando ni estudiando. Entonces, el crear esta oferta a través de CECATIS, pues, repercute en reducir este índice. Tenemos que en el año 2013, con este convenio, se apoyó a 333 jóvenes de 340, es decir, que solo hubo siete deserciones. Esto es un logro extraordinario, y además, también lo que sabemos, licenciada, es que antes nada más estaban los CECATIS 14, 73 y 152, pero ahora, pues, cuatro planteles más ya estarán ofreciendo esta oportunidad a los jóvenes, ¿no? Así es, ahora aumentamos a siete planteles, y nos da muchísimo gusto, porque el aumentar a distintos planteles, pues, quiere decir que también beneficia, beneficia en cuanto a movilidad a los jóvenes, es decir, que el día de hoy, después de que se llevó a cabo el acto protocolario de la firma del convenio con las autoridades del gobierno federal, pues, asistieron los jóvenes a inscribirse, a inscribirse de acuerdo a lo que les gusta, a su afición, a lo que quieren aprender, pero también respecto al lugar en donde viven, para que les quede cerca, para que no sea la lejanía, o el transporte, o la transportación, un motivo para crecerse. Y tenemos que estas sedes ya están ubicadas en Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, y también en Tlalpan, y como usted dice, pues, ahora los jóvenes no tienen, ahora tienen menos pretextos para decir que no se pueden mover por la ciudad, ¿no? Sí, sin duda. Nos gustaría preguntarle, ¿qué jóvenes tienen esta oportunidad de acercarse a los ECATIS, y cómo es que les beneficia este convenio de colaboración? Mira, los beneficiarios de este convenio de colaboración son principalmente los jóvenes que ya están inscritos, o ya son beneficiarios del programa Jóvenes en Desarrollo. Jóvenes en Desarrollo es un programa del Instituto de la Juventud que desde hace 12 años beneficia en especie, hasta a 10.000 jóvenes. Entonces, este es un padrón de beneficiarios enorme que principalmente tiene como jóvenes objeto a personas que atraviesan ciertas condiciones de vulnerabilidad. Esto, ¿cómo se mide? Pues, a partir de los lugares, las zonas en donde viven, si se encuentran ni estudiando o ni trabajando, ¿no? Es decir, en desocupación, si han presentado algunas conductas violentas. Es un programa que antes se llamaba Jóvenes en Situación de Riesgo, ahora se llama Jóvenes en Desarrollo. Entonces, como parte de este gran programa, y así lo digo con todo orgullo, es un gran programa del gobierno de la Ciudad de México, y por lo mismo se ha conservado a través de distintas administraciones. Y lo que hicimos con esta nueva administración, encabezada por el doctor Miguel Ángel Mancera, fue fortalecerlo. Este convenio con CECATI es uno de los aspectos de las áreas que encontramos como área de oportunidad a fortalecer, porque sin duda es una demanda prioritaria. Entonces, Jóvenes en Desarrollo opera en distintas unidades territoriales alrededor de las 16 delegaciones, principalmente beneficiando a personas jóvenes que se consideran en situación de vulnerabilidad y también en especie. Entonces, al momento de ser beneficiario, pues los jóvenes tienen acceso a, por ejemplo, esta oportunidad de CECATI, de adquirir una beca para capacitarse al empleo, pero también reciben una tarjeta de transporte gratuita, completamente gratis. Y esto es muy relevante porque en este programa, a pesar del incremento de la tarifa del metro, pues esta tarjeta sigue siendo una tarjeta de extensión absoluta de pago para RTP, para metro y para transporte eléctrico. Además de esta tarjeta, beneficiamos a estos 10.000 jóvenes con distintos convenios, a través de distintos convenios en deportivos, culturales, como Circo Volador, como la red de Faros de Oriente, que extendimos el convenio ya no solo a Oriente, sino a Indios Verdes, a Milpa Alta, al Faro Gustavo Madero. Y entonces, los jóvenes pueden asistir, pueden acudir a alguno de estos centros a recibir algún taller, a poder hacer uso de las instalaciones, si se trata de algún deportivo, de manera gratuita. Y además se fortalece con el sistema de tutores sociales voluntarios, que opera con 250 tutores de este programa. Y bueno, es fenomenal porque se trata de un acercamiento, un acompañamiento para las personas jóvenes, de parte de personas adultas, que de alguna forma los están guiando. Y cabe mencionar que estos tutores viven en las mismas unidades territoriales, de donde vienen estos beneficiarios. Licenciada María Fernanda Olvera Cabrera, ella es la directora general del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, en JVDF, nos gustaría, pues seguramente muchos papás en este momento que están interesados en que reciban estos beneficios, sus hijos, también algunos jóvenes seguramente quieren impulsarse en tener más trabajo, tener un apoyo en el estudio. ¿Cómo podemos acercarnos a ustedes? ¿Cómo podemos dar el primer paso para beneficiarnos de estos programas? Con muchísimo gusto, yo invitaría a todas las personas que nos escuchan a ingresar a nuestra página, que es jóvenes.df.gov.mx, de igual forma tenemos redes sociales, arroba injuvecdmx o facebook, bueno, diagonal injuvecdmx. Entonces, ahí nuestras redes sociales, en donde constantemente estamos lanzando, invitando a personas jóvenes a que se acerquen al injuvecdmx. Y también nos ubicamos en la calzada México-Tacuba, número doscientos treinta y cinco, es muy accesible. Lo único que les pedimos es que acudan, van al primer piso, y ahí pueden solicitar informes y los canalizan, ya sea el tercer piso, que está toda la coordinación de talleres, que tenemos el programa Jóvenes en Impulso. Bueno, déjame decirte que también otorgamos talleres gratuitos de idiomas, por ejemplo, tenemos talleres de inglés, ruso, japonés, inglés avanzado, portugués, chino, náhuatl, y vamos, como eso, el lenguaje en señas, por ejemplo, y como estos talleres tenemos una oferta muy amplia para todas las personas jóvenes de la Ciudad de México, y todo es gratuito. Extraordinarias noticias para los jóvenes, no hay pretexto para no seguir estudiando e integrarse ahora al trabajo con este convenio de colaboración. Pues, licenciada María Fernanda, muchísimas gracias. ¿En qué horario podemos ir allá, a la dirección que nos dio, y qué días? Todos los días, bueno, de lunes a viernes, entre las diez de la mañana y siete de la noche, es el horario de atención, aunque nos quedamos hasta mucho más tarde, ¿no? Oiga, ¿y alguna edad en la que podamos ser beneficiados los jóvenes? Entre 14 y 29 años de edad. Bueno, entonces ya no me tocó ni hablar. Según la ley de las y los jóvenes, en la Ciudad de México se es joven entre los 14 y 29 años de edad, aunque, por supuesto, que la juventud puede ser un estado de ánimo. Que talá permanezca en todas las personas, porque el ser joven tiene muchos valores. Valores no solamente, no vistos a partir del aspecto moral, sino el valor de ser joven te permite desafiarte a ti mismo constantemente, te permite tener inquietudes, curiosidades, y sobre todo ser creativo. Y uno puede ser creativo hasta la edad que sea. Muchísimas gracias. Pues agradecemos el que nos haya tomado la llamada y nos haya dado estas muy buenas noticias aquí en la Ciudad de México a la licenciada María Fernanda Olvera Cabrea. Gracias.